Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar con la señora Ayuso y la señora que ha puesto Sánchez en el Congreso de Diputados, que es la señora del presidente de Correos, nada más y nada menos, porque Sánchez, amigos, le gusta recompensar a sus fieles servidores. Y miren la siguiente noticia, dice, Pedro Sánchez coloca de diputada del PSOE a la mujer del presidente de Correos. Estos no tienen vergüenza, directamente no la tienen. A mí me hace gracia cuando dicen, no, el voto por Correos. Bueno, el voto por Correos ha sido un cachondeo. Primero ha habido 230.000 personas que no han podido votar, muchísimas personas que no han podido votar en el extranjero, porque ha sido un desastre y un caos intencionado, por supuesto. Pero luego cuando te dicen, es que el voto por Correos, muy seguro, muy seguro, pero si hay un pobre señor, si salió las imágenes de OK Diario, si era un señor de 60 años custodiando los votos, que ahí puede entrar cualquiera y hacer lo que le dé la gana. Me van a hablar que es seguro. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No tan bien como usted, pero en fin, va tirando. Don Roberto, bueno, estamos viendo, por ejemplo, que hay datos o cosas, no podemos afirmar a las claras que ha actuado don Puchero, pero sí hay cosas que no cuadran, ¿no? Y sobre todo, lo que no cuadra es la actuación de Correos, la recompensa que ha tenido el presidente Correos con su mujer y que muchísima gente se haya quedado sin votar o con votos en el limbo por el desastre que ha generado intencionadamente Sánchez. Mucha gente habla que, claro, ¿de dónde ha salido ese millón de votos de Sánchez? Alguien habla que puede haber salido de que ha habido un millón de más de votos por Correos. Bueno, vamos a ver. Yo sí que voy a dar cifras. Sí que voy a dar cifras. Y el problema, hablas de la mujer del presidente de Correos. Eso lo hicieron varias semanas antes de las elecciones. Es decir, que les daba igual, les daba lo mismo, porque sabían perfectamente que se enfrentaban a un personaje que ahora les voy a explicar algunas cosas de él. Pero yo sí que tengo cifras. Y lo primero que tengo que decir es, vamos a ver, señor Feijó, cómo con estas cifras que yo le voy a dar y que son perfectamente comprobables, no ha impugnado usted las elecciones. Son tres, pero son gordísimas. Y alguna de ellas está teniendo unas consecuencias muy serias en Andalucía. Primera cifra. Y esto es un hecho. Esto no es una opinión de que puede haber o no puede haber. Esto es un hecho. El PP ha sacado 47 escaños más que el PSOE en el Senado. 47 escaños más. Y en el Congreso ha sacado solo cinco. Eso, señoras y señores, y yo las matemáticas las tuve que llegar a dominar muy bien, porque soy ingeniero y además economista, eso es matemáticamente imposible. Feijó, a ver si te enteras. Eso es matemáticamente imposible. Eso es suficiente para que un buen bufete de abegados penalistas analizara este tema. Primera cuestión. Porque es metafísicamente imposible. No es que sea muy difícil, no es que sea raro, no es que se hayan perdido dos votos por aquí y tres por allá. No, no, no. Esto es imposible. No se pueden sacar 47 votos de la misma muestra de población más en el Senado y solo cinco en el Congreso. Primera, primer punto. Segundo punto. ¿Qué ha puesto en Andalucía? ¿Qué tiene en Andalucía? Y no lo están diciendo en pie de guerra contra el señor Feijó, pidiendo su cabeza. En Andalucía han sacado 570.000 votos más que en las elecciones andaluzas hace poco más de un año. 65% votos más. Bueno, en Andalucía tengo que decirles que aquí, desgraciadamente, porque ahora tenemos que hablar de ella, de Isabel Díaz Ayuso. Isabelita, ya sabes lo que te quiero, pero no te entiendo lo que estás haciendo. El señor Moreno Bonilla no ha dicho una palabra de apoyo al señor Feijó. Y en Andalucía toda la gente del PP está que fuma en pipa con el señor Feijó y están pidiendo su cabeza. Concretamente, hoy decían unas personas importantes de allí, pero primero no entendieron nunca que el PP en Andalucía se llevaba muy bien y se lleva muy bien con los de voz. ¿Cómo es posible que este señor, el señor Feijó, haya dicho, por activa y por pasiva, yo soy centrista y con quien quiero pactar es con el PSOE? Pues pacta con el PSOE. Y ahora los andaluces le están diciendo, bueno, Feijó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Es más, en Andalucía les hizo una pirula verdaderamente tremenda, que no viene ahora al caso con el tema de Doñana. En el tema de Doñana, el señor Feijó se puso del lado, vamos, del lado de los malos, malísimos, del lado de Sánchez contra el PP de Andalucía, cuando tenía toda razón el PP de Andalucía. Y luego llega Madrid, que es la tercera cosa. En Madrid ha sacado el PSOE un 63% que sacó hace nada, hace unos pocos semanas, unos pocos meses. Y aquí es, querida Ayuso, yo creo que no estás... Se ha dicho que en Madrid ha sacado el PSOE un 63% más que las selecciones autonómicas. Sí, sí, que fueron hace tres meses, cuatro meses. Un 63% más. Bueno, es que eso es entre los dos, la suma de los dos, o casualidad, la suma de Andalucía y la suma de Madrid es un millón de votos más. Es decir, que en Andalucía, donde el señor Sánchez ni apareció siquiera, no fue a dar un meeting, no fue a dar una conferencia, no fue a dar nada. Pero es que además la estructura de compra de votos de Andalucía, del PSOE, está destruida. Está destruida, porque la ha destruido Moreno Bonilla. Está destruida. Y en Madrid, ya les cuento, somos enemigos suyos los madrileños, o sea, que menos todavía. Y resulta que ha sacado un 63% más de votos en Madrid. ¿Cuántos mítines dio en Madrid? Este miserable. Ninguno, porque no lo necesitaba, porque para eso tenía al presidente de Correos. Bien, y ahora llegas tú, querida y admirada, Isabel Díaz Ayuso. Y al contrario que ha hecho Moreno Bonilla, que de momento se ha callado y el resto de la gente de Andalucía están pidiendo la cabeza de Feijó, porque es la que hay que pedir. Tú vas y dices que, hombre, que no se puede aplaudir a Feijó un jueves y quererlo tirar por una escalera. Un momentito, le vamos a poner el vídeo de lo que ha dicho Ayuso. Pongan el vídeo de lo que ha dicho Ayuso hoy. Yo siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar y también que este Partido Socialista no es ni mucho menos el que muchos recuerdan de otras décadas. Va a ser francamente difícil conseguir el apoyo del Partido Socialista en nada, porque su único objetivo es echar al Partido Popular de las instituciones. Pero hay que intentarlo y la única batalla que se pierde es la que no se da. Pues ahí lo tenemos. Esas son las declaraciones que ha tenido hoy el señor Ayuso. La verdad que tiene razón. Con el Partido Socialista no se puede pactar nada. Pero no, pero es que no es así. Es que el tema no es así. No es así, querida Isabel. Estás muy mal informada. ¿Tú sabes, querida Isabel y admirada Isabel? ¿Tú sabes lo que ofreció este canalla de tu jefe, el señor Feijóo? ¿Le ha ofrecido al PNV lo que ofreció al PNV? Pues mira, yo te lo digo. Yo te lo digo. Al PNV le ofreció en la práctica, que es lo mismo que ha ofrecido en Cataluña, la independencia de facto. Es decir, que allí se utilice la euskera, el idioma, exclusivamente, y que se expulsa el español, que solo haya banderas de Euskadi, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, 20.000 millones de euros al año directamente del Tesoro, que se suman a los 15.000 millones que nos roban con el expóleo fiscal. 35.000 millones le ofreció. Y le ofreció el mismo trato lingüístico y el mismo trato institucional que se hace en Galicia. Porque tu jefe, Feijóo, es un nacionalista convencido. Y le ha ofrecido al PNV dinero que luego le pensaba ofrecer también a Galicia. Porque esto se ha ofrecido también a Cataluña. Ahora, explícame, querida Isabel, explícame con qué cara, con qué cara el señor Feijóo se va a enfrentar a todas las traiciones que el canalla de Sánchez va a hacer contra España, cuando él mismo es el... Pero, don Roberto, aquí hay un hecho objetivo que usted pasa por alto. Por supuesto, el señor Feijóo, la única forma de llegar al gobierno ahora mismo es que el PNV le apoye, ¿vale? Pero, perdón, perdón usted. Si la forma de llegar al gobierno... No, pero, don Roberto, pero si la forma de llegar al gobierno... O sea, antes de que llegue Sánchez con Etarra... Perdona, tú no puedes ofrecer la ruptura de España a cambio de ello. No, pero Fijóo no ha ofrecido la ruptura de España. Perdón, le ha ofrecido al PNV la independencia de facto y 35.000 millones. Eso le ha ofrecido. Pero, ¿en qué documento sale eso? Tíralo como quieras y lo ves como quieras. Eso es alta traición. Y cuando un señor... Hombre, si le ha ofrecido... Pero yo estoy de acuerdo con usted. Si le ha ofrecido eso, ¿pero en qué documento se lo ha ofrecido? Bueno, te quiero decir lo que me cuentan las personas que conocen esas conversaciones, que son el mejor bufete de abogados de Andalucía. Don Roberto, hay una cosa muy interesante... ¿Puedo ver o no? Yo lo que le digo es que el señor va a ver usted... Hay una cosa muy interesante que usted ha dicho y quiero... Porque es importantísimo. Ha dicho que el señor Sánchez ha sacado un 63% más de voto que el Partido Socialista en las autonómicas. Aquí en la Comunidad de Madrid, que es algo... Yo creo que es un insulto a la inteligencia. Porque a lo mejor un 65% en Andalucía... Pues bueno, me lo puedo creer. Pero un 63% más de voto en Madrid, eso no se lo cree ni él mismo. Sí, pero, perdón, eso no se lo cree ni él mismo. Pero esa cifra que, como tú dices muy bien, no se la cree ni él mismo, el señor Feijo no la ha empujonado. Entonces, ¿a qué coño está esperando el señor Feijo? ¿Qué papelón está haciendo? Cuando nos diga el señor... Vamos a ver, el día de la investidura, el día de la investidura que será, bueno, dentro de un mes más o menos, el señor Sánchez va a ser investido de una manera totalmente ilegal porque hay un pacto oculto contra la unidad de España entre los que eligen, entre los que van a elegir precisamente a Sánchez. ¿Qué va a hacer el señor Feijo? ¿Va a impugnar ese acto y lo va a declarar nulo totalmente porque están ocultando? Y eso está en la Constitución. No me acuerdo los artículos, los debería haber apuntado porque me los han dicho los abogados expertos en este tema, porque yo no estoy hablando de memoria, yo no soy abogado. Pero, hombre, sé sumar y sé respetar. Bien, ¿qué va a hacer? Roberto, vaya terminando, que tengo... Pues nada, lo que digo simplemente, que el único que está manteniendo una postura de verdad digna es Moreno Bonilla, que quiere la cabeza y todo el PP de Andalucía en masa, que quieren la cabeza del señor Feijo. Y, querida Isabel, el señor Feijo es un traidor y un traidor no puede defender que otro traidor rompa a España.